Música Estarás de acuerdo conmigo que con frecuencia nos hacemos la misma pregunta ¿Qué materiales debo utilizar? ¿Dónde los puedo comprar? ¿Qué características debe tener? ¿Qué marca debe ser la pintura? ¿Qué marca debe ser los pinceles? ¿Las herramientas que debo utilizar? Bueno, en este video te voy a dar 5 tips para que tomes en cuenta a la hora de elegir esos materiales La pregunta que seguramente más veces te habrás hecho es ¿Qué marca de pintura elijo? ¿Cuál es la que debo de comprar? ¿Qué modelo? ¿Qué cantidad? Bueno, déjame decirte que si estás en tu proceso de formación La marca es lo de menos, es totalmente irrelevante No tiene ninguna importancia, porque en este punto lo más importante es Que tengas la disponibilidad del material principalmente Que desarrolles la técnica, que practiques, que lleves a cabo ejercicios Y ya una vez que vayas desarrollando la técnica Ya te darás cuenta tú mismo cuáles pinturas son las que te sirven más Para el proyecto que vas a llevar a cabo Las características ya las vamos a ver más adelante Pero en este punto es, no te fijes tanto en la marca Eso no es relevante Entonces, habiendo aclarado esos puntos La mejor marca de pintura es aquella que se adapta a tu presupuesto La que está disponible para llevar a cabo tus proyectos en el momento en el que los quieres hacer Esa es la mejor marca de pintura En este punto lo importante es saber identificar Cuál es el objetivo para el cual fue diseñada esa pintura Según las características químicas que tenga Nos vamos a dar cuenta para qué tipo de proyectos lo podemos utilizar Por ejemplo, hay pinturas de esmalte con base de aceite Hay pinturas acrílicas, hay pinturas vinílicas, hay acuarelas Aquí lo importante es saber identificar para qué objetivos está diseñado ese tipo de pintura En el caso de nosotros, para elaborar los mandalas La pintura que más se adapta a nuestros proyectos, a nuestros diseños Es la pintura acrílica Evidentemente no es el único tipo de pintura que podemos utilizar Por ejemplo, podemos utilizar también pinturas en aerosol Para pintar el fondo de nuestros proyectos De esa manera vamos a tener un aspecto más homogéneo Una superficie más lisa, más tersa Para poder trabajar en el decorado posteriormente Muy bien, para este punto En base a sus características Ya elegimos cuál es la pintura que vamos a utilizar En nuestro diseño Ya descartamos aquellas que no Ahora el punto importante a considerar es Cuáles son los factores Que alteran el resultado final Ya sea los factores de la misma pintura O ya sea factores externos El primer factor a tener en cuenta Es la consistencia de la pintura Por ejemplo, digamos que para este proyecto Elegiste la técnica del puntillismo para elaborar tu mandalo Si la pintura está muy espesa Vas a cargar la herramienta de pintura Y a la hora que la coloques en la pieza que vas a decorar Inmediatamente te vas a dar cuenta que el punto se pone deforme No va a estar perfectamente circular Si deseas continuar haciendo más puntos Vas a notar que Los siguientes ya ni siquiera van a tener forma de punto Simplemente van a ser manchones en la pieza que estamos decorando Y esto es debido a que la pintura tiene una consistencia muy espesa Y esa no es la ideal para trabajar esta técnica En el caso opuesto Si la pintura es muy líquida De la misma manera vamos a tener puntos irregulares A la hora de decorar nuestra pieza Como te comentaba Habíamos elegido la técnica del puntillismo Si trabajamos con una pintura muy líquida Te vas a dar cuenta inmediatamente Que el punto que tú hagas en la pieza No tiene cuerpo Es más bien como un manchón Puede que se marque el círculo perfectamente Pero no tiene nada de cuerpo Es simplemente una mancha circular En la pieza que estamos trabajando El otro peligro al que estamos expuestos Es que al tratarse de una pintura muy líquida Es muy fácil que se chorree Que gotee a la hora que tú Coloques la herramienta En el recipiente donde tengas la pintura Y después la herramienta la vayas a pasar A la pieza que estás decorando En el trayecto El riesgo es muy alto De que esa pintura empiece a gotear Y entonces no vas a colocar en el punto Donde tú lo querías poner Y esa gota ya echó a perder el proyecto En el que estabas trabajando ¿Se puede corregir? Claro que sí Pero de momento ya cayó una mancha Que tú no deseabas en tu proyecto Y aquí en este punto quiero hacer un paréntesis El hecho de que te diga Que esta consistencia no es la ideal No quiere decir que sea una mala pintura Todo depende de cuál sea el objetivo Que quieres desarrollar Por ejemplo Si vamos a realizar el puntillismo No es la mejor consistencia Pero si debajo de ese decorado Vamos a hacer un aspecto difuminado Digamos que empieza con un color intenso La base Y después vamos degradando ese color Hasta terminar en un color más tenue Este tipo de consistencia O este tipo de pintura Es ideal para llevar a cabo ese diseño Porque te permite con mayor facilidad Hacer la combinación Entre un color y el otro Puedes combinar entre una pintura Que esté un poco más espesa Y puedes combinar entre otra pintura Que esté un poco más líquida En ese punto no importa Porque lo único que vamos a tratar de conseguir Es que el color se vaya difuminando El otro factor a considerar Es la superficie en la cual vamos a trabajar En mi caso particular Yo trabajo sobre madera Previo a la elaboración de mi diseño Yo me encargo de lijar bien la pieza De aplicar un sellador Pero eso te lo voy a mostrar En otro video más adelante Simplemente quiero que identifiques Cuál es la superficie Sobre la que vas a trabajar Como te mencionaba Yo trabajo sobre madera Pero puedes trabajar también Sobre tela Sobre papel Sobre cartón Sobre algún bastidor Sobre algún lienzo Entonces Es muy importante que identifiques Cuál es la superficie En la que vas a trabajar Y de esa manera Te vas a dar cuenta Cuál es la pintura ideal Para ese tipo de proyectos Yo no puedo trabajar Con pintura de acuarela En una pieza de madera Por ejemplo Porque no va a tener Ningún tipo de adherencia Y no va a tener La consistencia que yo requiero Para mi proyecto En este caso En específico Estamos hablando De cómo elaborar un mandala Qué pintura vamos a elegir Para ese tipo de proyectos Hay otro factor Que la mayoría de las veces Lo pasamos por alto Pero créeme Que es un factor Que influye muchísimo En el resultado final De nuestro proyecto Y esto es El ambiente en el que Estamos trabajando ¿A qué me refiero con esto? Va a influir directamente En el resultado El factor climatológico Si estamos trabajando En una zona Donde hay mucha humedad O donde hace mucho frío O donde hace mucho viento O donde hace mucho calor Todos estos factores Van a afectar directamente En la consistencia De la pintura Y por ende En el resultado final De nuestro proyecto Hay una cosa Que debemos de tener En cuenta A la hora De estar trabajando En nuestros diseños Si estamos en un punto Donde hay corrientes De aire Ya sea por una ventana Cercana O por un ventilador Que tengamos apuntando Al área de trabajo El recipiente Donde se contiene La pintura Va a comenzar A generar Una nata O una capa En la parte superior Que se va a empezar A secar ¿Qué es lo que va a pasar? A la hora Que ponemos Nuestra herramienta Para hacer los puntos O el pincel Que vamos a utilizar Para colocar Esa pintura En nuestra pieza Esa consistencia Que tiene el recipiente De la pintura En la parte alta Va a generar Que no tomemos Adecuadamente la pintura Esa pintura Ya está a punto De secar Esa pintura Ya no nos sirve Para desplazar O para colocar Los puntos Sobre la pieza Esto no quiere decir Que esa pintura Ya se arruinó Simplemente quiere decir Que esa capa Que tiene en la parte superior Ya no está apta Para decorar Nuestro diseño La pintura Que está debajo De esa capa Todavía funciona Entonces es muy importante Que no tengamos Corrientes de aire En la zona Donde estamos trabajando Tú me vas a decir Bueno a lo mejor Yo vivo en una zona En donde hace mucho frío Donde hay mucha humedad O donde hay Mucho calor Y yo no tengo control Sobre eso Claramente Entonces En este caso Lo que podemos utilizar Es dosificadores O recipientes Que nos permitan Trabajar con Cantidades menores De pintura Para que es esto Bueno En lugar de tener Mi bote de pintura Destapado Lo que voy a hacer Es voy a tener Una porción Más pequeña Expuesta Que rápido Me voy a terminar Pero no le voy a dar Tiempo a que se seque Que los factores externos Como el calor El frío La humedad Influyan en su consistencia Bueno voy a acabar rápido Entonces vuelvo a rellenar El recipiente Donde voy a estar Tomando la pintura Si este tipo De herramientas No están a tu alcance Ya sea por el presupuesto Ya sea porque en tu zona No hay donde conseguirlas Podemos improvisar Con tapitas de botellas De agua De refresco Las tapitas De los detergentes líquidos Los dosificadores Que vienen en la parte de arriba De los detergentes líquidos Para la ropa Ese tipo de recipientes Nos pueden funcionar También La idea es que trabajemos Con cantidades O con porciones Pequeñas de pintura Para que los factores externos No afecten directamente En la consistencia De la pintura En este punto Quiero hacer mucho énfasis Porque es algo Que ya me sucedió a mi Y seguramente En algún punto Ya te sucedió a ti también Si no te ha sucedido Te garantizo Que te va a suceder Una vez que estamos avanzando En el proyecto Nos empezamos a emocionar Y que es lo que sucede Te empiezas a impacientar Quieres avanzar más rápido Y no te esperas A que la pintura seque No respetas el proceso de secado Entonces que es lo que sucede Corremos el riesgo De que el resultado final No sea el adecuado No sea el que estamos buscando Por ejemplo Digamos que ya pintaste Una figura Utilizaste la técnica Del puntillismo Y esa parte del diseño Ya está terminada Para poder avanzar A la siguiente fase Necesitas esperar A que ese pedazo seque Pero como no ha secado Te empiezas a desesperar Porque tú ya quieres continuar Y que es lo que hacemos Empezamos a Asecar un ventilador O alguna pistola de calor O lo ponemos Donde le de el viento En alguna ventana Para poder acelerar El proceso de secado Y poder continuar Pero que es lo que pasa En este punto Si nosotros alteramos El proceso de secado Ese punto que acabamos De colocar Se va a secar De la parte de arriba Pero debajo De ese punto Va a haber pintura fresca Todavía Cuando esa pintura fresca Que está en la parte de abajo Se empiece a secar Lo que va a pasar Es que la parte de arriba Se va a agrietar Se va a empezar a abrir ¿Por qué? Porque alteramos El proceso de secado Entonces Mi sugerencia En este punto sería Si ya estás llevando A cabo un proyecto Si ya tienes El entusiasmo De hacerlo No seas impaciente No lo arruines Por la impaciencia Por la ansiedad De querer seguir avanzando Porque ya te emocionaste Porque te está gustando Mucho el resultado Bueno Sé paciente Dale tiempo A cada parte del proceso Y el secado Es una parte muy importante Del proceso El otro factor importante A considerar Dentro de este punto Número 3 Tiene que ver también Con la impaciencia Y esto es La cantidad de pintura Que utilizamos por mano Muchas veces Trabajamos con colores Como el amarillo Como el rojo Que no cubren A la primera mano Como el blanco también No cubren a la primera mano Entonces tenemos Que esperar a que seque Dar una segunda mano Esperamos a que seque Y damos una tercera capa De pintura Si lo requiere Damos una cuarta Una quinta A las que sean necesarias Pero que es lo que hacemos En algunas ocasiones Con tal ya no tener que dar Una segunda Una tercera mano La primera la damos Muy cargada de pintura Y que es lo que sucede Queda una plasta No es uniforme Estéticamente no es agradable Y el resultado al final No va a ser lo que estabas buscando Y lo único que te ahorraste Es dar una segunda mano Pero el resultado Ya no va a ser adecuado Y el último factor a considerar Dentro de este punto Número 3 Es Si ya comenzaste un proyecto Lo ideal es Que le des Hasta que lo termines Que quiere decir esto Si yo comienzo Un proyecto El día de hoy Digamos que voy a trabajar En un mandala Y voy a utilizar La técnica del puntillismo Ya fundie la pieza En la que voy a trabajar Ya comencé a marcar Ya comencé a marcar las líneas Ya comencé a colocar los puntos Y en algún punto Y en algún punto Ya no me dio tiempo Para seguir trabajando en él Lo dejo Y a los dos o tres días Continúo en el proyecto ¿Qué es lo que va a suceder? Visualmente Vamos a tener el efecto De que lo que estamos haciendo Trabajamos Y ya no tiene exactamente Pero si hay factores Que están llevando tu mente Hacia otra parte ¿Por qué no se ve igual Como lo que ya había hecho? Porque estos se ven más claros Y estos se ven más oscuros Porque estos se ven más pequeños Y estos más grandes Eso tiene que ver Porque hace dos o tres días La pintura que colocaste Tuvo una textura Y ahora que estás colocándola nuevamente Tiene la apariencia distinta Pero una vez que seque Probablemente se mire igual Pero en ese momento Ya te generó una distracción Entonces el momento creativo Ya se te está yendo Antes de pasar al punto número cuatro Quiero agradecerte Por llegar hasta esta parte del video Quiero invitarte A que te suscribas en el canal Si es que no lo has hecho Quiero invitarte también A que nos conozcas Como Woodgrass México En el resto de las redes sociales Si te gustan los trabajos que hacemos Dale un vistazo Al resto de nuestro catálogo Nos vas a encontrar en Facebook Nos vas a encontrar en Instagram también Como Woodgarage México Ahora si el punto número cuatro Ten muy en cuenta este factor Que es muy importante Que tan amplia es la gama de colores De la pintura que elegiste Permítame explicarte Por qué esto es tan importante Hay una práctica muy común Que todos hemos realizado Seguramente alguna vez Si yo mezclo Este color Con este color Me va a dar Un tercer color Que es lo que sucede Cuando hacemos estas mezclas Si bien es un recurso Para poder Terminar nuestro proyecto Y que eso no nos detenga Eso no nos va a permitir Tener un resultado constante Que quiere decir esto El día de hoy Yo mezclé El rojo y el amarillo Y obtuve Cierto tono de naranja Sin embargo Sin embargo no me percaté Cuál fue la cantidad precisa Que puse de cada uno De los colores Si yo quiero replicar Ese mismo tono Va a ser muy difícil Que yo pueda dar De nuevo Con las mismas cantidades Que mezclé Y obtener El resultado deseado Por eso es que es muy importante Que la pintura Que hayas elegido Primero cheques Que tan amplia Es la gama de colores De esta manera El resultado Puede ser replicable Yo hago una pieza Que va a necesitar Punto en naranjas Y yo sé que cuando Ese recipiente de pintura Se me termine Voy a comprar otro Y va a tener exactamente El mismo tono Si yo lo mezclo Voy a tener un resultado Y una vez que lo quiera replicar Cuando ese recipiente de pintura O esa mezcla de pintura Que yo hice Se termine Voy a hacer Lo más parecido posible Pero no hay garantía De que pueda obtener El mismo resultado Entonces Ese es un riesgo Si la marca de pintura Que elegiste O la gama de pintura Que elegiste Te da Una gran variedad De tonalidades Pues preferentemente Utiliza esa gama De colores Que el fabricante Tiene para ti Ahora bien No me malentiendas Si bien Es muy bonito Experimentar con los colores Porque justo De la experimentación Es que nos encontramos Con ideas creativas Con resultados Que no nos esperábamos Hay que tener en cuenta Que si queremos Tener una pieza Consistente En sus tonalidades Requerimos Que la pintura Tenga esas características Que sea Una pigmentación Consistente No te digo Que no hagas Combinaciones de colores Porque yo también Las hago Me encanta hacerlas Te soy honesto Pero estoy consciente De que esa mezcla De pintura Que acabo de hacer Tiene que ser suficiente Para terminar Todo el proyecto Porque si no es suficiente Voy a tener que volver Quiero hacer una mezcla Y muy probablemente No voy a dar Con la misma tonalidad Que tenía Ni mismo Entonces Experimenta Haz mezclas Encuéntrate Con cosas nuevas Pero ten en cuenta Que si quieres Consistencia Lo ideal Es que hagas uso De la gama de colores Que el fabricante Te ofrece Y ya por último El punto número 5 Ten muy en cuenta Este factor La disponibilidad Del producto En tu zona Yo sé que tú Me vas a decir Bueno yo puedo Conseguir La pintura Del color que sea De la marca que sea Por ejemplo A través de Amazon O a través De cualquier Plataforma de internet Que tú hayas elegido Estoy de acuerdo Contigo Pero que es lo que sucede Digamos que yo trabajo De lunes a sábado Y el domingo Es el único día Que tengo disponible Para llevar a cabo Mi proyecto Ya es domingo Me levanté Me siento inspirado Me siento creativo Y resulta que No tengo pintura O tengo muy poquita Y no va a ser suficiente Para concluir el proyecto Si en la zona En la que estoy No tengo disponible Un lugar donde yo Pueda comprar pintura Para no desaprovechar El día Vas a tener la posibilidad De comprarla a través De internet Y te va a llegar Al día siguiente O a los dos días O a los tres Dependiendo en la zona En la que estés Y a lo mejor Cuando esa pintura llegue Ya el momento creativo Ya se te fue O el tiempo Ya no lo vas a tener O el trabajo Ya no te lo va a permitir O la idea que traías Ya se disipó O algún factor externo Que ya no te va a permitir Aprovechar ese momento Que tenías para ti Y aquí es donde el punto Va a llegar después La voy a poder pagar Pero en mi momento creativo Ya se me fue Porque en ese momento No tenía la pintura Disponible para mí Gracias por ver este video Y te recuerdo Que esta es parte De una serie Que vamos a estar publicando De videos En los cuales Te vamos a hablar De los factores A considerar A la hora de llevar a cabo Tu proyecto En este caso Las mandalas Si te gustó Por favor dale like Coméntanos Danos sugerencias Dinos que te pareció Y te esperamos En el siguiente video Si no te has suscrito Por favor suscríbete Para que podamos seguir Haciendo más videos Como este Hasta luego